Rolos, patiecitos, seis kilométricos, la virzalitre, vamos más allá de gacheta, comenzamos a subir la cuchilla ya. Oh, resto de hambre. Voy a intentar parar solo cuatro veces cada cinco. ¿Qué subida tan dura? Pregunta parada. Es otro mundo, oiga. Ahí sí me ha puesto a conocer un montón de vainas. La embarré, la embarré, hice algo que... No saben todo lo que me pasó, acompáñenme a ver si les gusta. Bueno, vamos a desayunar para no parar tan rápido. Almohadonita que me compré ayer, ahorita hice huevitos, y milo. Tocó milo. Eh, perdón, chocolito, porque es que el milo está muy caro. Ya está la burrita allá, yo ya estoy listo, vamos a ver cómo nos va. Tengo miedo, porque como siempre, no estamos preparados para 170 kilómetros, como con 3.500, 3.200 de desnivel. Vamos a ver. Como ya es costumbre, vamos tarde. Ya, hay matado un par. 10.40. 10.40. Y, bueno, la idea es llegar, ¿qué? Las cuatro, antes de las cuatro. Vamos a ver si lo logramos. ¿Qué tranco tan perro? Primera prueba, y la más conocida por los ciclistas Rolos. Patiecitos. 6 kilométricos. La primera montaña que vamos a subir hoy. Hoy vamos para un pueblo que se llama Zutatenza. De allá son los papás de Angie. Y allá están los papás, entonces voy a ir a... Pues, me facilitan los pedajes, entonces obviamente lo voy a tomar. Queda lejos, pero normalmente la gente va por... Por el auto norte, pasa el Cisga, se desvía hacia Machetá, y sigue bajando hasta Guateque, y por ahí es. Pero hoy vamos a decirlo por Patios, Cuchilla, Gachetá, bueno, fue a Gachetá, y ahí hay una carretera que conecta con Guateque, que es destapada. Espero que no sea tan fea. Se subió Patios. Estuvimos Patios bien rotados. Estuvimos en 27 minutos. Fue el abrebocas para darme cuenta que íbamos a sufrir hoy. Ahora vamos a bajar hasta la cadera y a subir a arepitas. Antes venir a la cadera era muy fácil, ahora me cuesta. ¡Qué triste está! Estuvimos a arepas. Oiga, esa es Camila Cortés, la vieja que gana muchos fondos. Sube muy áspero. Va con el esposo. Vamos pasando aquí por Potosí. Llevamos 45 kilómetros hasta ahora. Nos faltan 125 kilómetros más o menos. Son las 9 y 20 de la mañana. Las estaciones... O sea, voy bien, pero no, para él es que falta mucho. Igual está lo más difícil. Tengo un dolorcito en la rodita. Izquierda. Que yo creo que es de no hacer nada, oiga. Uno si es flojo. Se desacostumbra el cuerpo. ¿Cómo vas a subir salitre? Igual lo más rotado que podamos. El objetivo de hoy es llegar. Llegar, llegar, llegar. Sanos y salvos y por nuestra cuenta. Ya subimos huasquita. O salitre, o como lo quieran llamar. Subí ahí a la rueda de un señor. Me dio la rueda toda la subida. Entonces eso sirvió mucho. Y yo leí musiquita, porque hoy tengo musiquita. Hoy soy el puro tío, cuchito ya. Me compré un baflecito y tal. A lo viejito. Es que esto me ayuda a que la ruta se me haga más corta. Próxima montaña, la cuchilla. Desviamos Paraguasca. ¿Será que esa punta de allá es la cuchilla? Yo no lo sé. Pero vamos para arriba. Después para abajo. Después para arriba otra vez. Y así, como la vida. Así bajos. Pero siempre. Espera. Al ir a caminando. Chateando. Llorando. Hoy vamos más allá de Gacheta. Comenzamos a subir la cuchilla ya. Está haciendo bonito día. Pero arriba parece que está lloviendo. Raro. Vamos la mitad de la cuchilla. Voy re mamado. Oiga. Dios mío. 68 kilómetros voy. Y ahí voy. No hay mucho que decir. Solo que estoy muy cansado. Y me falta más de la mitad. Llegamos al cielo. A las nubes. Faltan dos kilómetros y medio. ¿No habéis vuelto? Nada. Oiga. Me está costando mucho esto. Se agarra. Qué mal estoy. Coronamos la cuchilla. A un costo demasiado alto. Nunca me había costado tanto subir la cuchilla. Mentiras. Una vez me tocó bajarme. Pero bueno. Lo hicimos. Ahora vienen unos repechos. Cinco kilómetros de repechos. Y después solo bajaba hasta Gacheta. Se ha vuelto a nada. Voy a buscar una próxima tienda para comer. No, mentiras. Voy a parar ya. Y como algo. Tengo unas galletitas acá. Ya comí. Me comió los paquetitos de galletas. Acá en medio de la nada. Tengo resto de hambre. No pensé que me fuera a costar esto de verdad. Pero bueno. ¿Qué más podía esperar? Si no estoy saliendo a montar en bici. Soy conchudo. Es difícil retomar. Y más cuando se vive retomando a toda hora. ¿No? Bueno. A buscar un desayuno. El segundo desayuno del día. Porque el primero me lo he hecho en mi casa. Parce. Esto a lo bien. Si es tranquilidad. Pasa un carro de vez en cuando. No. Esto es una chimba a lo bien. La ruta del agua se llama esta vaina. ¿Por qué? Por el montón de frailejones. Por todo el agua que debe tener. Yo no tengo ni idea. Pero se llamo la ruta del agua. Esto es de las rutas más lindas. En serio. O sea. Las montañas de por acá son hermosas. Yo no sé de pájaros. Pero ahorita había uno ahí volando muy muy grande. Y eso no era un chulo. No sé. ¿Será que era un halcón? Yo no sé. Pero era súper, súper, súper bonito. Vamos 88 kilómetros. Ya ahorita estamos bajando hasta Gachetá. Después de Gachetá volvemos a subir duro. Allá vuelvo a llorar. Pero hasta ahora está una chimba el recorrido. El clima está hermoso. Todo es de buenas definitivamente. Bienvenidos a Narnia. Y a una curva peligrosa. Llegamos a Tueva. No encontré dónde desayunar. Entonces tocó hit con Chocorramo. Recargué agüita porque eso sí nunca puede faltar. Oiga, con razón yo nunca he podido subir Gachetá a la cuchilla sin parar. Esta vaina es reparada y larguísima como ella sola. Entonces es un reto que tengo. Para ver si algún día lo puedo hacer. Difícil. Pero no imposible. Acabo de meterme un huecazo. Gachetá a 600 metros. Te voy a conseguir una sopita acá antes de seguir. Porque la otra carretera no sé cómo será. Que tal no encuentre nada. Gachetá. Dime dónde venden sopas. Gachetá es grandecito. Tienes el hospital. Canchita. Y la plaza es grande. A veces es como chévere vivir en un pueblito, ¿no? Tienes el hospital. Vamos a ir de almorzar lentezitas con pollo a ver si me da fuerza para ver si hubo esas lomas que me faltan. Me faltan como 60 kilómetros con 1500 de desnivel, pueden creerlo, no me quiero imaginar esas lomas, vamos a ver qué tal, estoy en Gachetá. Me di cuenta que estoy tan mal que no me entran ni las comidas, y vea lo que me refiere la salida de Gachetá. Una pared. Chao, o si no, no la subo. ¿Será que el niño Dios me trae una bicicletica de montaña de Gravis para esta Navidad? Comienza el Gravis, como raro. Me dijeron que así es hasta manta, y manta es lejos. Bueno, a hacerle con paciencia. Esto va a estar durísimo. Son 20 kilómetros de para arriba, y creo que todos son así. Entonces, yo no puedo hacer eso ahorita sin parar. Voy a intentar parar solo 4 veces cada 5. Esperemos a ver qué. Me hace falta la bici de Gravel, oiga. Harto. Pero cómo sería andar en Gravel todo lo que andé. No lo sé. Qué subida tan dura. Lo pobre es que llevo 3 kilómetros y medio, y son 20. Y no sé cómo lo va a lograr. 2 y 20 de la tarde. A las 4 no va a llegar ni a palo. Estoy rogando que llegue con luz. Uf, huepucha. Está severa. Uf, huepucha. Está como para pegarse a un hotelcito en Gachetá, traerla de montaña, y subirla y bajar esta. Linda. Pero difícil. Segunda parada. Huepucha. Mi cara lo hice todo, ¿no? Estoy hasta temblando. Solo que como tiene súper estabilizador, no lo están notando. Pero estoy temblando. Me quedan 13 kilómetros subiendo, si el mapa dice la verdad. Mejor descanso, después de 8 kilómetros de subida en Afirmado. Oiga. ¡Muero! Dudo poco, dudo poco. Bueno, se agradece igual. Seguimos acá en la lucha, oiga. Espero no rendirme. Subir 10 kilómetros, pero creo que es más suave, creo, no sé. Me quiero ilusionar. Esto me quedó del almuerzo, que no me comí. Encontré una tiendita, un juguito, y una tortita, que me sobró del almuerzo. y ya. Y ya. El torre llegaba acá. Venimos para arriba. Para atrás ni para coger impulso, mano. así fue la gateando, pero que llegaba, llegaba. Linda la cascada. A pesar del cansancio, hay que intentar de disfrutar el paisaje. Cuatro de la tarde. Todavía estoy lejos. Creo que me faltan cuatro kilómetros para dejar de subir. Y estoy comiendo a bajar, pero igual, por este tipo de terreno. Igual. Es posible, que haya coronado la montaña, que queda entre gacheta, y manta. No lo sé. Lo espero. Igual yo no es que baje muy rápido, en este terreno. Oigan, yo estaba contento, porque había terminado de subir. Y sí, ahora solo estoy bajando. Pero me está doliendo más bajar, que subir. O sea, los guantes ayudan, pa' qué. Hoy estoy usando guantes y ayudan. Pero, uff, los pies sacan. Uff. Me tienen re jodido. Hay que tener una técnica, que yo no tengo. Otra bici. Yo no sé qué carajos pasa, pero, joder. Pucha, cuesta. Estoy bajando, igual o más lento, lo que venía subiendo. Que es peor. Pero va a esta chimba. no es mejor. Esto es otro mundo, oiga. Nadie sí me ha puesto a conocer un montón de vainas. No, otra subida. se acabó el destapado. Volvimos a hacer perfumado. Uy, de verdad, este momento de la vida sí se llama felicidad. El destapado es una chimba porque los paisajes son severos, pero de verdad, duele, duele. O a mí, o yo soy mi quejeta, yo no sé qué pasa. Sí me gusta. Toca frenar. Toca frenar. Qué duro. Pero parece que va a llegar con luz. Yo sí soy muy luso. Ya casi llegó a Manta. Por fin Manta. Alegría, alegría llegar. Bueno, llegar a un pueblo porque todavía falta. Ya todo está low battery. Esto es Manta. Por fin gente. Nos vamos de Manta para Guateque. Con la luz y el atardecer. Me cogió la noche. Pero bueno. Por lo menos podemos ver el río. Qué chimba, oiga. Ruta corta. Pues no corta, como 160 voy a hacer. Pero, re exigente. Severo. Mucho destapado. Salimos a la vía principal. Hacia Guateque. El bombeo es para arriba. Aquí ya estaba faltando a mis mandamientos. Me estaba arrepintiendo de la ruta y eso nunca puede pasar. La embarré. La embarré. Hice algo que... Para lo que no estaba preparado. Ahora estoy perdido. No sé por dónde es. Primero aviso de su tatensa. Por fin. Creo que queda cuatro kilómetros de acá. Nota mental, Diego. No haga cosas para los que no está preparado. Igual lo goce. Se sufre, pero se goza. Es un dolor chimba. Oiga, hoy los perros no me quieren nada. Me han hecho como 10 atentados. Pero así, con sedicia. Ya casi. Por fin. No sé si se ve algo. Segué. Es otra tensa. Coronamos esto. Costo muy alto, pero se hizo. Llegué a su tatensa a un costo muy alto. Casi muero, pero lo hicimos. A punta de piernitas y nada más. No hubo necesidad de coger camión. Por fin. También vi un perrito. Me enfermé. Fui a misa, vi el amanecer, fui a una caminata, vi la virgen, vi más amaneceres y ya. Chao. Nos vemos en otra.